Buenos días a todos y muchas gracias por venir en el día de hoy. Este Gobierno, en su escasa duración, llevamos apenas dos meses y ha aprovechado todas las ocasiones que ha tenido para demostrar el apoyo firme del Gobierno de coalición al sector del vino. Un sector que es estratégico para Castilla y León, cuyas 17 denominaciones de origen están en expansión y que supone un apoyo a los objetivos de este Gobierno de coalición, que es un apoyo al sector primario y, en particular, a todas aquellas industrias que generan empleo en el medio rural. Por supuesto, tenéis al mejor equipo en la Consejería de Agricultura y podréis tener el apoyo del Gobierno en su conjunto para mejorar vuestros sistemas de producción y para todo aquello en lo que el Gobierno de coalición pueda ayudar. Muchas gracias.